Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Minecraft. Sí, he estado muchísimo tiempo ausente y en mi casita improvisada por fin continúo con la serie. Hemos entrado por fin en el 2012, se supone que es el año del fin del mundo y blablabla. Yo no creo en eso, pero bueno, allá vosotros los que creáis. Lo que sí que creo es que tengo que reanudar esta serie y hacer más videos y más interesantes. Y estoy recogiendo arena porque voy a hacer cristal. No os preocupéis, no es que me haya vuelto loco ni nada por el estilo. Eso ya lo estaba de hace mucho tiempo, así que... Ah, arena. Un poco más. Bien, he estado pensando qué hacer con esta serie, la segunda temporada de mi serie original. Y la idea principal que tenía antes es la que sigo teniendo ahora. O sea, conseguir obsidiana, entrar en la Nether, explorar las nuevas cosas que hay. Y con suerte llegar al fin, al end. Donde hay un dragón al que hay que matar o algo, sí. A ver, tengo... sí, tengo. Ponk, ponk. Ponk, ponk. No me gusta mucho esta casa, pero bueno. A ver si podría conseguir otra. Ah, nada, sí. Hmm, no. Me quedo donde estoy, punto. No es tan mala. Bien. Arena, arena he dicho. Y un par de cobre, iba a decir. Siempre cobre. Pero no lo es, así que... A ver. ¿Qué hago? Esta casa me bastará para un tiempo, supongo. Mmm... No sé si tengo que hacer algo. Bueno, tendría que... Bueno, voy a hacer... Otro horno de estos. Porque puedo... O no, no sé. Pero... Quiero hacerlo. Voy a hacerlo... Aquí. Sí. Sí. Ah, esta noche haciendo. No había dormido antes, lo siento. Ja. Mientras pongo un par de cristales... Mmm... Tenía que haber hecho cristales de... Pero bueno, da igual. Tampoco sé cómo se hacen, pero no me importa. Me gustan más estos, son más gruesos y más fiables. Bien. Voy a fundir un poco, no. No voy a fundir nada. Voy a... No tengo madera, ¿verdad? Es cierto. Tengo que conseguir madera. Objetivo conseguido. O sea... Fijado más bien. A ver. Tenía que estar en un maldito desierto, ¿verdad? Tenía que estar... ¡Anda! La forja. No sé si lo vi antes. Me gustan las forjas. Y sigo sin saber qué son esos botones. Pero bueno. Voy al... A la cienaga a conseguir madera. Espero no perder mi aldea. Sería un desastre después de tantos capítulos buscándola. Voy a hacer un mapa, eso sí. Plonk y plonk. A ver si lo consigo. Ja. Qué bueno soy. Y... Un árbol talado. Me bastará para un tiempo, pero... Ya que estoy... Voy a coger esto. Esto... ¡Oh! Es de cuatro bloques de altura. No sé si lo he comentado alguna vez, pero son raros de ver. Artificial... O sea, artificialmente se pueden hacer más altos, pero... Naturalmente uno de cuatro es muy raro. Para todos aquellos que hayáis echado de menos mi voz... Aquí me tenéis. No sé por qué lo dije. Pero... Sí, pronto planeo... Hacer un par de cosas nuevas con el canal. Espero que os gusten. De momento me puedo decir nada más. Lo siento. Y por supuesto queda pendiente... Algún vídeo colaborativo con... Extreme LOL o como se diga, lo siento. Que lo llevamos hablando mucho tiempo, pero aún no hemos podido hacer nada concreto. Sin embargo... Eso. Que está... Mmm... Está hablándose. Y pronto... Podría ocurrir algo. O no. No sé. Ahora que estoy pensando... No sé si... Que no va mal el ratón. No sé si se puede craftear algo con la Sandstone. Creo que no, ¿verdad? Sería... Curioso. Por lo menos. Y... No me gusta que esta aldea no tiene animales. Tendría que haber animales. Ah... En mi caso no se ve tan fea. Bueno, aquí no engaño. Sí que se ve tan fea. Al menos tengo madera. De hecho... Podría... Podría... Mejorar un poco esto. Porque se ve muy feo. Sí, una entrada así queda mucho más bonita. No, no queda tan bonita. Pero bueno. Es mejor que lo que había antes. Bien, mi cristal. Gracias. Ah... Gracias. Ah, tengo... Sí que tengo hierro. No me había fijado antes. Tan, tan, tan... Y tan, y tan, y tan. Es un poco claustrofóbico. Pero bueno, a quién no importa. Tendría que hacer un cofre. Sí. Lo que no sé... Bueno, sí. Lo voy a poner aquí mismo, supongo. Queda un poco feo, pero bueno. Mi cristal, gracias. Ah... Sí, perdón. Voy a ponerla... Bien, para que no haya ningún... ¡Ah! Me pica loco. No os importa porque... ¿Por qué no? A ver esto... Ahí, ahí. Mmm... No, de hecho podría plantar el sapling. A las estos también. Mmm... Lo dejo... Lo... Llevo conmigo. Lo dejo, lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. Y... Y... Me lo quedo. Básicamente es eso. Voy a dejar esto y esto. Me llevo dos por si acaso. Dos he dicho. Lo siento. Y... Sí. Voy a hacer una sopa. Mmm... Sopa. Qué bueno. Y voy a dejar esto también. Veamos... Qué podría hacer. Tengo que fundir mi hierro. Bueno, no. Aún no. Que tengo poco. No quiero desperdiciar. Ah, no puse cristal aquí. Sí. Algo así. No está tan mal. Voy a hacer... Sí. Voy a acomodar un poco mi... Mi hogar. Porque... Así. Y... Eso. Así. Mmm... Un poco más. Me está poniendo de los nervios el sonido de los... Botones. Porque no sé de dónde proviene. No lo sé. A ver, lo que voy a hacer es... Esto. No, creo que no me bastará. No. Definitivamente no. Arrgh. Demonios. ¡Ah! Encima algo de eso. Ah... Hacha. Sí. Hacha. Vamos. 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 Oh... Por dos. Se me olvidó cronometrar este vídeo. No sé cuánto llevo la banda. Pero bueno. ¿A quién le importa? Salvo a... Todos mis espectadores. Espero que os... Me guste esta... Este retorno al Minecraft. A mí personalmente me gusta porque lo echaba de menos un poco. Y si me preguntáis por qué demonios no me he metido antes. Pues... Supongo que por falta de tiempo y... Y... Falta de... Ideas nuevas. Pero... Sobre todo porque eran fiestas y ya estaba emborrachándome por ahí. Supongo. No sé. Sí. ¡Ah! No. Tengo que hacerme una espada de hierro. Algo así. Y... Así. Sí. ¿Por qué no? Sí. Au. Me he roto las piernas. Bien. Bien, bien, bien. Podría hacer unas escaleras aquí también. Sí, voy a hacerlo. Ya que estoy acomodando toda la casa, ¿por qué no...? ¿Por qué no lo hago bien? Mmm... No sé si me bastará. Sí. Sí. Me tiene que bastar. Mmm... Bueno. Pero, 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 pero... ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Así. Así se hacen las cosas aquí. Me sobra de hecho, pero bueno. Da igual. Iba a decir a quién le importa eso, pero creo que lo dije como 40.000 veces este capítulo. Tengo que cuidar más mi vocabulario. Vocabulario. Es gravilla, no la quiero. Mmm... 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 Voy a hacerme la espada. De riego. De riego. Tengo huevos. Suenan mal, pero los tengo. Voy a... No quiero el Hweb. Mejorar un poco mi casita. A ver si es que puedo. No puedo. ¡Junial! Simplemente junial. Voy a coger... Esto. Que así puedo... ¡Ah! Cago en Buda. Voy a decir por qué así puedo hacerme pan. Pero... Me cargué un trozo de cultivo y me distraje. Porque son las 3 de la mañana. Y como siempre no elijo mejor momento para grabar que por la mañana. Porque soy un ser nocturno. Como todos los que me conocen en la vida real saben porque... Ver a un Riven por la mañana por ahí es casi imposible. Mmm... Es posible pero muy difícil. Mmm... Tendría que haberme hecho un cofre, pero bueno. Para dejarlo ahí digo... Ah, bien. Podría plantar... Ah, no me gustan los cactuses esos. Voy a plantar flores aquí. Será una bonita plantación de flores. Sep, 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 sep. Sep. Y un árbol. Bien. Genial. A ver, ¿qué más quería hacer? Voy a inspeccionar estas casas. No hay absolutamente nada interesante en ellas. La gente está dando vueltas por ahí. Lo cual tampoco me interesa. Tendría que empezar a iluminar un poco esto. Creo que en la 1.8 o por ahí, o la 7, se generaban más antorchas en estos pueblos. No sé si me equivoco, pero es que ahora no veo prácticamente ninguna, salvo estas farolas. Farolas. Estoy pensando como... Como iluminar esto simétricamente y me distraigo un poco. Porque tengo recursos limitados. Sí, precioso. 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 Es sarcasmo, por cierto. Tanque y tanque. Y ya no me quedan más. Y... Voy a aprovechar mis escaleritas para ponerlas... Ahí no. Aquí. Y aquí. Aquí he dicho. Sí. Sí. Algo así. ¡Mao, meo! ¡Mao, meo! ¡Mao, meo! Tendría que dormir. Porque ya salió la luna tapada. Porque sí. Voy a dormir. Este día duró 12 minutos. Supongo que eso duró el vídeo, entonces. Así que voy a seguir acomodando un poco esto y cortaré cuando acabe. Me parece buena idea. No sé por qué salí, porque tengo que hacer más antorchas. Ah, no. Eso no. Esto. Así. Cantando melodías sin melodía. Pero... Sí. Que haya luz. Que haya pan. No me gustan mucho estas plantaciones. Son muy... Raras. Agricultura. Tan emocionante como siempre. Es decir... Nada de emocionante. Bueno, un poquito. Hola, tío. Me autoproclamo rey de esta aldea. Soy vuestro líder espiritual. Y guía. Y... Ídolo. Y... Has pisado un cultivo, hijo de la gran puta. Se. Se, 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 se. Cuando no tengo nada que decir, quedo diciendo tonterías irrelevantes. Pero bueno. Oh. Arquitectos muy ingeniosos. Pero muy ingeniosos. Hay que ver. Tío. Tu suelo es una mierda. Literalmente. Toma antorcha. Eh. Esto me recuerda mi... La otra aldea donde hice la primera temporada. No os acordáis que tenía una base secreta bajo tierra en una situación similar. Sí. Creo que... No voy a hacer nada. Ja. Creo que lo voy a dejar así. Igual así. Porque no quiero cavar. Quiero buscar. No estoy en... De humor para cavar toneladas de... Cosas. No eran torchas aleatorias por ahí. Ah. Esta casa es... Pequeña. Debo decir grande, pero es pequeña. Bien. Más o menos iluminada está la cosa. Así que... Veamos qué puedo hacer con esto. Sí. Creo que lo debo dejar. Bueno. Voy a iluminar esta zona y ya lo dejo. Pong y pong y pong. ¿Por qué tienen esa manía de poner suelo de tierra? Sois tontos, tíos. No sabes ni atacarme. Vete. Sí. Esta es mi pequeña aldea. Mi palacio. Voy a... Bueno, ya que estamos voy a... Finalizar mi palacio. ¿Y cómo lo voy a finalizar? Muy fácil. O a lo mejor no. No sé. ¿Tiene horno esto? Sí. Tiene dos hornos. Y yo como un imbécil haciendo dos más allá arriba. Bueno. Voy a dejar mi palacio. Así. Y... Voy a cortar aquí. Porque ya dura bastante este capítulo. En el próximo capítulo buscaré... Aventura supongo. Porque aquí no hice nada. Solo construir. Espero que os hayáis divertido con este... Con este retorno a la serie. Voy a intentar hacer esto. Sí que... Como mola. Qué bueno soy. En fin. Espero que hayáis disfrutado de este retorno a la serie. Como ya dije. Hoy no hice nada. Solo construí un par de cosas. Pero... Bueno. Tenía que hacerlo. Voy a hacer una cosa mientras estoy... Bueno. Mientras me despido y tal. Voy a ir haciendo tonterías. Así que... Como siempre. Visita mis otros vídeos. Pronto... Volveré a la Skyrim también. Porque... Os lo creáis o no. Pero lo dejé ahí. En lo de las barbas grises. No continué grabando. Lo dejé simplemente. Y... Subí lo que tenía. Y... Espero que... También... Os metáis en el foro. Por fin. Porque nadie lo hace. Aunque lo pido casi cada día. Pero... Nada. Vosotros seguís... Ignorando mi petición. Bueno. Sí que se metieron un par de personas. Lo que pasa es que no... Se han registrado. Bueno. Y los que se han registrado no han puesto ni un solo mensaje. Si digo que os metáis es para que pongáis mensajes, tíos. Porque si no, no tiene mucho sentido. Os quedáis ahí. No decís nada. Y... No sé. Me siento... Me siento... Innecesario. Si algo se hice. No sé por qué lo hice la verdad. Pero bueno. Y tampoco sé lo que acabo de decir. Porque he estado distraído con estas tonterías. En fin. Hice una tontería aquí. Pero bueno. Lo que iba diciendo. Espero que veáis mis otros vídeos. Que comentéis en este. Y que os suscribéis... Suscribéis. No os suscribáis a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.